...internacional, ¿por qué la globalización no ha reducido la desigualdad en las economías emergentes? Una nueva teoría. El expositor es el Premio Nobel de Economía del año 2007, el Dr. Eric Maskin. El Dr. Maskin ha desarrollado precisamente una teoría que pretende explicar la razón del por qué en las economías emergentes todavía no se consigue reducir la desigualdad. En su teoría sostiene que existen dos tipos de trabajadores, los calificados y la mano de obra menos calificada, tanto en países desarrollados, países del primer mundo, como también en naciones de economías emergentes. Y precisamente la globalización ha permitido que los trabajadores mejor capacitados de las economías emergentes tengan la posibilidad de trabajar con los menos capacitados, pero de países desarrollados, lo cual ha dejado quizás un poco abandonados al sector de trabajadores menos calificados de naciones en vías de desarrollo. Quizás ese sea uno de los motivos por los cuales precisamente las brechas de desigualdad se están ampliando. El Dr. Maskin sostiene que esto no solamente ocurre en economías emergentes, sino también en países del primer mundo. Y precisamente en este momento el Dr. Maskin, Premio Nobel de Economía del año 2007, se dispone a brindar su conferencia magistral. Escuchemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que significa que ahora vemos muchísimo más comercio de bienes y servicios a través de las fronteras internacionales. También vemos que hay una mayor producción que involucra esfuerzos e iniciativas internacionales. Es precisamente el lado de la producción el que quiero tratar dentro de unos minutos. Las razones para este incremento de la globalización son muchas y ha habido una reducción en los costos del transporte. Tal vez más importante aún sea la disminución de los costos de la comunicación. Ahora es prácticamente gratuita. La comunicación es prácticamente gratuita. Comunicarse con la gente al otro lado del planeta. Y también ha habido una disminución en las barreras al comercio. La globalización nos ha prometido muchas cosas. Sus partidarios nos dicen que va a resolver todos los problemas económicos del planeta. Y en particular sus partidarios sostienen que va a crear prosperidad para las economías emergentes. Ahora bien, esta promesa sí se ha cumplido en gran medida. Y tenemos que ver solamente lo que ha sucedido en China e India para darnos cuenta de cuán poderosa puede ser la globalización para incrementar los ingresos promedio. Y ciertamente también ha sucedido lo mismo en América Latina. Pero la globalización también nos ha prometido que va a reducir la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen en las economías emergentes. Y al respecto, la globalización no ha tenido tanto éxito. De hecho, en muchas economías emergentes hemos visto efectivamente un incremento de la desigualdad. Y una vez más, esto lo vemos con particular claridad en China e India. Muy bien. La desigualdad es un tema muy importante que se debate mucho en todo el planeta. Tanto en los países ricos como pobres, todo el mundo está hablando acerca de este tema. Y en mi propio país, en los Estados Unidos, se ha convertido en un tema político de gran importancia. Pero mi interés hoy día se concentra en la desigualdad en las economías emergentes. Y me parece que hay básicamente tres razones por las cuales nos debemos preocupar acerca de la desigualdad en las economías emergentes. En primer lugar, hay un argumento moral. Nosotros pensamos que creemos que todo el mundo debe recibir el mismo trato. Y esto particularmente significa que básicamente todo el mundo debería tener las mismas oportunidades. Pero hay enormes desigualdades de ingreso que se oponen a la igualdad de oportunidades. Así que esa es una razón para nuestra preocupación. Pero incluso si no nos preocupase el argumento sobre la igualdad, existe una fuerte relación entre la reducción de la desigualdad y la eliminación de la pobreza. Y la mayor parte de las personas consideraría que deberíamos esforzarnos por erradicar la pobreza. Pero incluso si no aceptamos que la erradicación de la pobreza es un objetivo importante, hay otra razón práctica para combatir la desigualdad. Y es que los países que son muy desiguales tienden a ser también política y socialmente inestables. Hay una estrecha relación entre estos fenómenos y para que el país mantenga un equilibrio, es bueno hacer algo respecto de la desigualdad. Ahora, desde el punto de vista de la teoría económica, podríamos preguntarnos si de esto debería sorprendernos. Es decir, que haya este incremento de la desigualdad en las economías emergentes. La respuesta es sí, porque este incremento de la desigualdad efectivamente contradice un muy bien establecido principio económico, una teoría económica muy bien establecida, que se denomina la teoría de las ventajas comparativas, es que es una teoría muy antigua, se remonta a 200 años, y que ha tenido mucho éxito en estos dos últimos siglos, en los procesos previos de globalización, porque de ninguna manera la globalización actual no es la primera globalización. En estos casos anteriores, esta teoría de las ventajas comparativas proporcionó una muy buena explicación de los resultados de la globalización. A ver si podemos lograr que la presentación pase a la siguiente transparencia. La siguiente transparencia parece que se ha quedado detenida allí. Debido a que la teoría de las ventajas comparativas ha sido tan importante en el pasado, quisiera dedicarle un par de minutos para explicar por qué esa teoría predice que la desigualdad vendría disminuyendo. Esta teoría se basa en la idea de que las importancias significativas entre los países residen en las capacidades de su fuerza laboral. Imaginemos que hay dos tipos de trabajadores, los muy capacitados y los poco capacitados. Y lo que quisiera hacer es comparar un país rico con una economía emergente. La razón por la que el país rico es rico es porque tiene una mayor proporción de trabajadores altamente capacitados, que es básicamente la razón última por la cual un país rico es rico. Es decir, la capacidad de sus trabajadores, de su población. El país rico, debido a que tiene una mayor proporción de población altamente capacitado, tiene una ventaja comparativa en la producción de bienes que requieren una alta proporción de capacidades para su producción. Por ejemplo, el software, los programas de cómputo. Las economías emergentes tienen una ventaja comparativa en la producción de bienes en los que la capacitación no importa tanto, como por ejemplo las tareas agrícolas, el cultivo de arroz, digamos. Y para comprender el efecto de la globalización en la desigualdad desde el punto de vista de la teoría de las ventajas comparativas, quisiera que demos una mirada a la producción y a los salarios antes de la globalización. Es decir, antes de que el país rico y la economía pobre pudiesen intercambiar comercialmente. Y lo que sucede después de la globalización, es decir, la diferencia en la desigualdad antes y después que puede atribuirse a la globalización. Antes de la globalización, es decir, antes de que el país rico y el pobre pudiesen establecer relaciones comerciales entre sí, los consumidores, la gente de la población del país rico quería consumir tanto programas de cómputo como arroz. Y las empresas del país rico tenían que producir ambos productos, arroz y computador, o programas de cómputo, ninguno de los cuales podía importarse del extranjero. Y en la economía emergente, las empresas tenían que producir también ambos bienes, programas de cómputo y arroz. Pero, básicamente, la producción de programas de cómputo en las economías emergentes es ineficiente, porque la fuerza de trabajo de la economía emergente, como tiene una mayor proporción de trabajadores poco calificados, está mejor dotada para la producción de arroz. Y los trabajadores poco calificados en la economía emergente sufren el perjuicio de la producción de software en su país, porque no va a haber gran necesidad del software, no va a haber gran necesidad ni demanda para los trabajadores. Y se necesita más bien más mano de obra para producir arroz. Y si la producción se deriva del arroz a los programas de software, la demanda de la fuerza de trabajo capacitada, poco capacitada, va a disminuir. Y, de igual manera, va a haber una gran presión hacia abajo de los salarios para los trabajadores poco capacitados. Ahora, supongamos que después de la globalización, el país rico y el pobre pueden comerciar entre sí, lo que significa que el país rico ya no tiene que producir arroz. Pueden concentrarse en los programas de cómputo e importar el arroz del país pobre. Y la economía pobre puede hacer lo opuesto, puede transformar su producción asignando recursos a la producción de arroz e importar los programas de software de la economía emergente. ¿Cuál va a ser el efecto en la economía emergente y sus trabajadores? El cambio hacia el arroz significa que va a haber un aumento de la demanda de trabajadores poco capacitados y, por tanto, sus salarios van a aumentar. Simultáneamente, no se necesita gran capacitación para la producción de arroz, así que los salarios van a disminuir y se va a disminuir la desigualdad. O sea que lo que acabo de describir es el argumento clásico, según el cual la teoría de las ventajas comparativas que explica por qué la globalización reduce la desigualdad. Y eso ha funcionado durante 200 años, pero ya no tanto últimamente. Uno de los éxitos más importantes se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, que fue también un periodo de globalización en el que el comercio entre Europa y América del Norte se incrementó dramáticamente debido a la disminución de los costos de transporte marítimo. Europa tenía una abundancia relativa de mano de obra relativamente poco capacitada. Contrariamente a los Estados Unidos, la vía mano de obra capacitada en mayor proporción. El comercio entre Estados Unidos y Europa se incrementó dramáticamente y disminuyó la desigualdad en Europa. Pero la globalización ha tenido menos éxito, la teoría de las ventajas competitivas ha tenido menos éxito últimamente en el caso de la globalización más reciente porque según esta teoría de las ventajas competitivas, mientras mayor sea la diferencia entre dos países, es decir, mientras mayor sea la diferencia entre las proporciones de capacitación entre dos países va a haber más comercio, pero esa predicción no se ha sostenido. Por ejemplo, cuando hablamos de los países más pobres del África, que aún ahora siguen comerciando relativamente poco con el resto del mundo, y también la teoría predice que va a haber una disminución de la desigualdad en las economías emergentes. Acabo de presentar el argumento, pero eso no ha sucedido. Más bien vemos un aumento de la desigualdad. Así que motivados por estos problemas que plantea la teoría de las ventajas comparativas, un colega mío, Michael Kramer, y yo mismo, hemos tratado de desarrollar una teoría alternativa. Y pasemos un par de minutos describiendo esta teoría alternativa. De acuerdo a esta teoría alternativa, la esencia de la globalización actual es la internacionalización de los procesos de producción. Un buen ejemplo es lo que está sucediendo con las computadoras. Las computadoras generalmente se diseñan en un país, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero la programación, el software, se desarrolla en otro país, tal vez en algún país europeo, y la computadora misma se ensambla en un tercer país, de repente en China. Y tomo las computadoras como un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos importantes de la manera en que la producción misma sea internacionalizado o globalizado. Ahora, para que esta teoría alternativa, vamos a suponer que no solamente hay dos niveles de capacitación, sino muchos niveles de competencia y calificación. Les voy a dar un ejemplo en el que hay cuatro niveles de capacitación. Otra vez, para ver el efecto de la globalización, vamos a hacer un experimento mental, académico, de dos países, uno pobre y otro emergente. Y el país rico, una vez más, es rico porque cuenta con trabajadores de mayor capacitación. Los cuatro niveles de capacitación que tenemos en nuestro ejemplo son A, B, C y D. De manera que el país rico tiene niveles de capacitación A y D, y la economía emergente tiene los niveles de capacitación C y D, donde A es mayor que B, B mayor que C y C mayor que D. Así que esta es la razón por la que el país rico es rico y la economía emergente es pobre. Lo que va a concentrar ahora nuestra atención es el proceso de producción. Un proceso de producción que consiste en reunir los trabajadores para que realicen ciertas tareas. Imaginemos que hay dos tareas diferentes que deben realizarse para la producción. Hay una tarea gerencial que es muy sensible a los niveles de capacitación y unas tareas subordinadas que son menos sensibles al componente de capacitación. El productor resulta de hacer que los trabajadores ocupen puestos gerenciales y subordinados y el monto del producto depende de los niveles de capacitación de los trabajadores que ocupan estos dos puestos. Hay una fórmula matemática que hemos desarrollado que está aquí en la pantalla, pero en esta conferencia no es necesario entrar en los detalles de las fórmulas matemáticas. Pero sí quisiera subrayar la idea de que va a haber dos fuerzas que van a estar operando para determinar qué trabajadores se empatan o se emparejan con otros trabajadores y qué trabajadores entran dentro de la operación de la firma. Una fuerza dice que debido a que las tareas gerenciales son más sensibles al nivel de capacitación que las tareas subordinadas, tendemos a colocar en estas tareas personas con mayor capacitación y personal con menos capacitación en las tareas subordinadas. Por lo tanto, existe una diferencia de capacitación dentro de la firma, pero si las diferencias de capacitación entre la gerencia y los trabajadores subordinados se hace demasiado grande, no va a ser tampoco una organización eficiente porque vas a tener un gerente sumamente calificado que va a estar dirigiendo subordinados con muy poca calificación. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es desperdiciar el talento del gerente y eso hace que los niveles de capacitación entre la función gerencial y las tareas subordinadas no deban estar demasiado distantes. Entonces, unos van a proponer similitud de capacitación entre los 12 puestos y esto va a dar un equilibrio lo que nos va a dar esta organización de las funciones en el mundo real como vemos efectivamente que sucede. Vamos a adelantar un par de transparencias para ver cómo funciona este modelo cuando lo aplicamos a los países ricos y pobres. Entonces, como les mencioné, el país rico tiene niveles de capacitación A y B y la economía o los países emergentes tienen niveles de capacitación C y B. que antes de la globalización toda la producción tiene que ser interna, nacional. No puede haber producción a través de las fronteras internacionales y eso significa que vamos a tener la situación como se ve en la parte superior del diagrama donde el país rico, los trabajadores A trabajan con los B y en los países emergentes los trabajadores C trabajan con los D. Pero después de la globalización después de la globalización permite que se produzca internacionalmente entonces hay un reacomodo del proceso productivo y ahora resulta eficiente que los trabajadores C de la economía emergente colaboren con los trabajadores B de la economía rica. Pero eso deja a los trabajadores B los que tienen la menor capacitación de los países pobres fuera de la economía y ya no tienen la oportunidad de colaborar, de trabajar con los trabajadores C. ¿Cuáles son las implicaciones de este cambio en los salarios? Antes de la globalización los trabajadores D trabajaban con los trabajadores C y era bueno para estos trabajadores ustedes seguramente saben que si uno trabaja con alguien que es mejor que uno mismo aumenta nuestra propia productividad. Si los trabajadores D trabajan con los trabajadores C aumentan su productividad y aumentan sus salarios pero después de la globalización los trabajadores D ya no tienen esa posibilidad así que sus salarios se mantienen estancados o incluso pueden disminuir pero los trabajadores C pueden trabajar ahora con los trabajadores B de los países ricos y esto incrementa sus oportunidades de mayor ingreso incrementa sus salarios y por tanto los salarios C ven que sus salarios aumentan y los trabajadores D tienen salarios estancados aunque disminuyen y eso hace que se incremente la desigualdad en las economías emergentes. ¿Qué cosas se puede hacer al respecto? ¿Cuáles serían las implicaciones para la formulación de políticas? Lo que nos parece que debería hacer es aumentar la capacitación de los trabajadores D para darles la oportunidad de trabajar también a nivel internacional con otros trabajadores pero el problema es que mejorar las capacitaciones mediante la educación es muy caro tenemos que preguntarnos ¿quién va a pagar? dicha capacitación no van a ser los trabajadores porque son demasiado pobres los trabajadores D los productores no tienen suficientes intensivos para pagar esta capacitación laboral si soy un trabajador D y tú eres una empresa que está pensando en darme capacitación si me capacitas vas a tener que pagarme más y entonces parte de la inversión que realizas en mi capacitación la pierdes a través de los mayores salarios que vas a tener que pagarme y de repente yo me voy a trabajar con la competencia y entonces pierdes completamente la inversión que he realizado en mi capacitación entonces los productores probablemente no tengan suficientes incentivos para reducir la desigualdad mediante la capacitación laboral por sí mismos hay que darles incentivos adicionales y ahí es donde interviene un tercero que pueden ser los gobiernos los gobiernos pueden invertir en la educación es una solución importante para este problema el gobierno puede invertir también en subsidiar la capacitación laboral no tiene que ser el gobierno nacional puede ser también hacerse a través de la asistencia extranjera los gobiernos del exterior la cuestión es que alguien tiene que hacerlo porque el problema no se va a resolver solo este es un caso en el que mercado no resuelve el problema de la desigualdad si no hacemos nada al respecto así que en conclusión la lección que sacamos no es que tengamos que detener la globalización porque incluso si pudiésemos detener la globalización eso sería un gran error porque como estábamos diciendo al principio la globalización efectivamente ha creado prosperidad para muchas economías emergentes porque ha aumentado los ingresos promedio lo que si se puede hacer es actuar de manera que se distribuya los beneficios de la globalización de una manera más equitativa y permitiéndose así que los trabajadores muy poco capacitados los trabajadores de del modelo puedan beneficiarse de los frutos de la globalización también y con esa observación quiero concluir y agradecerles por haberme escuchado esta tarde muchas gracias y muchas gracias nuevamente reconocimiento al profesor Máskin bien a esta altura de la programación quiero invitar al licenciado Jimmy Reynaga para como moderador conducir el debate no debate sino una exposición de los señores panelistas queremos saludar la presencia del señor congresista Mauricio Mulder que nos acompaña en esta conferencia magistral bien señor Reynaga licenciado por favor bien como lo he mencionado a continuación vamos a tener el panel de expertos para comentar la magistral exposición que nos ha ofrecido el profesor Eric Máskin para tal efecto tenemos la presencia del máster Carlos Anderson Ramírez él actualmente es presidente del consejo directivo del centro nacional de planeamiento estratégico CEPLAN es máster en economía de la universidad de londres tiene estudios de doctorado en historia económica en la london school of economics y cuenta con estudios de economía en la universidad del pacífico también contamos con la presencia de la máster Arlette Beltrán Barco ella es investigadora principal del centro de investigaciones de la universidad del pacífico es máster of arts en economics por la universidad Georgetown y la de Chile y es licenciada en economía por la universidad del pacífico se ha desempeñado como vicedecana de la facultad de economía de la mencionada universidad cada uno tendrá un tiempo de diez minutos para desarrollar sus comentarios y para la réplica de los comentarios del panel tendremos la intervención del profesor Erick Maskin premio nobel de economía 2007 por un tiempo de veinte minutos a continuación damos paso a los comentarios del máster Carlos Anderson Ramírez quien tiene diez minutos para ello adelante por favor buenas tardes a todos es realmente un honor estar aquí comentando la presentación del profesor Maskin yo quería comenzar haciendo una pequeña reflexión acerca de la naturaleza de la globalización evidentemente esta no es la primera vez que nos enfrentamos a un fenómeno de internacionalización de la economía la historia registra por lo menos tres periodos de esta naturaleza la diferencia con el actual modelo de globalización creo que acaba de señalar perfectamente bien el profesor Maskin tiene que ver con la internacionalización de la producción a mi me me gusta siempre señalar esto este es un iphone este iphone tiene 116 componentes si no me equivoco y son fabricados en 112 países las tierras raras con las que se hace el material están en áfrica el diseño la concepción se ha hecho en Estados Unidos la la puesta ¿no? la fabricación final se hace en las fábricas de China en Brasil en México es decir la producción ha cambiado de manera fundamental su razón de ser y aquí la la diferencia fundamental en lo que señala el profesor el profesor Maskin porque evidentemente la teoría de las ventajas comparativas nos habían dicho que el comercio internacional efectivamente tiende a hacer que los ingresos de los países que comercian converjan esto si bien es cierto ha pasado durante la mayor parte de la edad moderna ¿no? en los últimos años no se ha no se ha dado necesariamente en todo lugar ya hemos visto como ha dicho también el profesor Maskin un deterioro de la de la la distribución del ingreso para comenzar en países del norte en los Estados Unidos en el resto en Europa etcétera ¿no? pero también lo estamos viendo en países emergentes como China sin embargo yo quería poner esta estos comentarios en el contexto del Perú porque el Perú evidentemente es un caso de excepción y yo quiero terminar señalando la razón de ser de esta excepcionalidad vamos a comenzar a ver si esto funciona aquí no es muy fácil ¿está bien que me ayude con esto? ¿a dónde tengo que apuntar? ah, allá ah, ok ¿tampoco? a ver perfecto entonces el profesor Maskin acaba de señalar la diferenciación entre lo que significa globalización y le da dos énfasis ¿no? uno al tema del comercio de bienes y servicios donde el Perú evidentemente participa y participa cada vez más como vamos a ver a continuación y el otro el más importante que es lo que está detrás de su teoría es la globalización desde el punto de vista de los procesos de producción en el caso del Perú veamos en el caso del Perú la globalización ha coincidido con un crecimiento importante de la economía tanto a nivel global como a nivel del Producto Bruto por persona el per cápita ¿no? y este crecimiento ha coincidido con un grado importante de apertura de la economía como lo pueden ver en este gráfico es decir a mayor apertura mayor crecimiento del PBI per cápita lo cual iría por supuesto a contrapelo de lo postulado en este paper del profesor Maskin ahora no solamente no sé qué le pasa a esto ¿sí? a ver no solamente la globalización está relacionada con el crecimiento del producto sino que además también ha venido acompañada de una mejora en la distribución del ingreso según se mide por un indicador llamado el coeficiente de Gini como lo vemos a mayor nivel de apertura también menor nivel del coeficiente de Gini es decir mejor distribución del ingreso ahora ¿qué explica el hecho de que efectivamente en el caso del Perú no se den las condiciones que señala el profesor Maskin bueno tiene que ver con la naturaleza de nuestra inserción en la economía global nosotros los insertamos básicamente a través de la exportación de materias primas ¿no? tradicionales como le llamamos que no tienen necesariamente un grado alto de producción internacional con excepción quizás de ciertas actividades mineras perdón ahora pensamos así también rápidamente el gran reto que tenemos nosotros como país es integrarnos de manera diferente de manera moderna a la economía internacional eso implica participar de las cadenas de valor internacional mayores ¿no? pero para poder hacerlo vamos a tener que cambiar de manera sustantiva nuestra propia estructura productiva la cual en los últimos 50 años realmente no ha cambiado como está en este gráfico en el 50 y en el 70 la agricultura pesca minería petróleo significaba el 20% hoy en día sigue significando el 20% ¿no? los servicios significaban el 59% hoy en día 57% es decir medio siglo y la economía peruana sigue siendo en su estructura básicamente la misma entonces el profesor más que nos ha dicho también que la globalización por el lado de la producción tiene algunos riesgos el riesgo fundamental es que se deteriore el ingreso ¿no? esto significa que a medida que el Perú camine hacia una integración más completa más compleja ¿no? con cadenas de valor ya sean regionales o multinacionales probablemente también suframos las consecuencias de un deterioro en el ingreso en la distribución del ingreso que ya de por sí es bastante mala en el caso del Perú a pesar de su mejora de las últimas décadas y media entonces las recomendaciones de política que da el profesor Maschis también son bien claras ¿no? en el caso de aquellos países donde ya se verifica el deterioro él dice capacitación y educación de aquellos trabajadores con menores habilidades en el caso del Perú que todavía no participamos pero estamos buscando participar de esa nueva economía evidentemente tenemos la posibilidad de hacerlo de manera preventiva ¿no? como digo aquí realmente sí un minuto nada más las conclusiones importantes de este paper ¿no? son primero no cabe duda que era necesario revisar la teoría del comercio internacional basada en las ventajas comparativas porque simplemente ya no explicaban todo el fenómeno en segundo lugar es importante destacar que el Perú hasta ahora se había integrado benignamente ¿no? a la globalización pero con productos de poco valor agregado en tercer lugar que una integración más valiosa requiere que el Perú se integre a estas cadenas globales de valor pero para ello va a necesitarse primero cambiar la estructura productiva del país ¿no? es decir productos con mayor valor agregado y por eso que tenemos un plan de diversificación productiva atender preventivamente a través del planeamiento estratégico los efectos que pueden generar la globalización sobre la desigualdad ¿no? es decir el Perú requiere seguir con una política de desarrollo de habilidades como una especie de vacuna contra la desigualdad que puede surgir producto de la globalización yo quiero agradecerle a que está arriba al señor esta oportunidad realmente de poder comentar un artículo un paper de una persona a la que yo admiro profundamente el profesor Maskin muchísimas gracias bien agradecemos las palabras del máster Carlos Anderson Ramírez ahora tiene el uso de la palabra la máster Arleth Beltrán Barco cuenta igualmente para tal efecto con 10 minutos bueno antes que nada buenas tardes a todos y a todas muchas gracias al CIE por invitarme a participar y al Congreso de la República por acogernos esta tarde tengo digamos el honor de poder hacer algunos comentarios a la conferencia del profesor Maskin cuando me invitaron a hacerlos yo realmente dije bueno que puedo comentarle yo al profesor Maskin imagínense y se me ocurrió más bien poner sobre la mesa algunas cifras y algunas reflexiones en torno al Perú un poco siguiendo la línea de Carlos espero no repetir algunas cosas pero si quería mostrarles para reflexionar un poquito alguna información estadística básica del caso peruano bien siguiendo un poco la línea de lo que dijo Carlos hace un momento yo también pensaba cómo medimos la globalización y una forma de hacerlo es efectivamente a través de la apertura comercial pero también pensé que sería interesante mirar algunas cifras de inversión extranjera directa y en eso como ustedes pueden mirar en el gráfico en las barras azules la inversión que ha venido al Perú los capitales que han venido al Perú han estado creciendo sustancialmente en los últimos 12 años desde una inversión extranjera directa que ha representado menos del 2% del PBI a una inversión que ahora se ha colocado por encima del 6% no es sorpresa que los capitales hayan venido principalmente para dirigirse a proyectos en minería en la parte de comunicaciones en la parte financiera y que provengan principalmente de capitales de Estados Unidos y España y como el profesor Maskin lo dijo al final de su conferencia necesitamos más bien promover esta globalización pero aprovecharla eficientemente y para promover que estos capitales continúen viniendo y en los sectores claves de la economía necesitamos hacer una serie de esfuerzos en términos de lo que es reducir las barreras a la entrada principalmente en términos legales en términos burocráticos y también en términos de la dotación de infraestructura y servicios básicos que son fundamentales para garantizar una inversión productiva y efectiva de nuevo para no repetir lo que ya dijo Carlos aquí también les presento la evolución del producto bruto interno per cápita o sea cuánto de este PBI le corresponde a cada uno de los peruanos por lo menos de manera figurativa es la línea roja que como ustedes pueden ver ha venido creciendo en los últimos años sabemos que hemos experimentado crecimientos bastante elevados especialmente en los últimos años aun cuando ahora ha habido una pequeña desaceleración pero también acompañan este gráfico este indicador de desigualdad que Carlos lo mostró hace un momento de forma agregada evidenciando que efectivamente en los últimos años la desigualdad en el Perú ha venido cayendo yo lo que me he permitido hacer es una diferenciación entre la desigualdad urbana y la rural y como ustedes pueden ver los logros que se han obtenido en los últimos años están basados básicamente en una caída de la desigualdad urbana que es la línea celeste esa es la que ha venido cayendo en los últimos años mientras que la desigualdad en la zona rural se ha mantenido incluso en los últimos años ha mostrado un ligero crecimiento entonces esa es la explicación digamos o la combinación que podría llevarnos a pensar que efectivamente la desigualdad a nivel nacional decae pero a no dejar de preocuparnos por ver diferenciales entre áreas geográficas lo otro que me preguntaba es si en el caso peruano hay esta combinación de crecimiento con caída de la desigualdad que pasa a nivel agregado a nivel mundial como ya lo han mencionado mis antecesores la globalización es esta en esta oportunidad bastante profunda y un tanto distinta a las anteriores de tal forma que los costos de transacción han caído prácticamente a cero en una serie de áreas y de aspectos sobre todo considerando el avance de la tecnología y entonces la producción se internacionaliza ¿cuáles son los efectos de ello a nivel de la desigualdad mundial o global? podemos mirar en este gráfico ese es el indicador de desigualdad a nivel mundial de todos los países del mundo y podemos observar cómo la desigualdad ha crecido sustancialmente en los últimos años aun cuando hay una pequeña caída en los últimos cinco o seis años ¿no? pero realmente se puede observar cómo estos procesos han generado que las diferencias o los gaps se pronuncien entre naciones justamente con esta internacionalización de la producción que hace ver marcadamente las diferencias entre un país y otro ¿no? yo me preguntaba entonces por qué está ocurriendo esto ¿no? por qué estamos viendo efectivamente que la globalización y la mejora en la productividad de los países y a nivel mundial está generando estas desigualdades y yo creo que si miramos nuestros países nos daremos cuenta que un elemento fundamental empieza desde la escuela ¿no? el profesor Maskin nos dice que hay que mejorar el entrenamiento del capital humano del trabajador pero yo reflexiono si eso requeriría una mirada un poquito más atrás ¿no? es la educación desde la básica desde la inicial lo que creo que está fallando en muchos de nuestros países y sabemos que en el Perú ha sido una barrera fuerte en los últimos años que se está tratando de mejorar ¿no? y adicionalmente al problema de la educación no solamente de la cobertura sino también de la calidad está la informalidad ¿no? hay que reconocer que en nuestros países un importante porcentaje del sector productivo es informal hay algunas estimaciones de Norman Loaiza y de otros investigadores del Banco Central que indican que más o menos el 60% del aparato productivo en el Perú es informal y que prácticamente un 40% de la población económica activa está en esta condición de informalidad todos sabemos que implica eso ¿no? carecer de beneficios sociales tampoco acceder a la capacitación laboral en las grandes empresas entonces realmente ahí también hay una limitación importante que tenemos que tener en cuenta mirando un poquito el caso de la mano de obra específicamente podemos observar en el primer gráfico que aproximadamente un 40% de la mano de obra en el Perú es calificada y un 60% no lo es de ese 60% de mano de obra no calificada prácticamente un 40% tiene como máximo educación primaria entonces ustedes pueden imaginar las limitaciones las grandes limitaciones que esa mano de obra tiene para continuar ascendiendo en el proceso productivo y de la mano de obra calificada que supuestamente es la que está en el nivel A y B del que nos mencionaba hace un momento el profesor Maskin solamente un 50% tiene educación universitaria el otro 50% tiene educación técnica o sea superior pero solamente a nivel técnico entonces ahí podemos ver algunas diferencias y esto en términos de acceso a niveles educativos ¿no? ¿qué pasaría si miramos un poco la calidad? de hecho no tenemos muchas formas de medir la calidad de la educación en nuestro país y por eso me he permitido traer las cifras de la evaluación censal yo sé que están referidas a primaria pero es lo único que nos permite de alguna forma aproximar la calidad de la educación en nuestro país si miramos las cifras ya seguro varios de nosotros las conocen son bastante impresionantes por decirlo menos ustedes saben que la evaluación censal lo que hace es pruebas a nivel de básicamente dos áreas matemática y lenguaje en el área de lenguaje en nuestro país solamente un 30% de los niños de segundo grado logra alcanzar las competencias satisfactorias para el grado y en matemática no llega ni a 17% imagínense ustedes esas proporciones que realmente reflejan un problema fuerte a nivel educativo y si hacemos una diferenciación por área geográfica que a mí siempre me preocupa mirar que el Perú no es homogéneo es un país muy heterogéneo entonces nos podremos dar cuenta que la situación en la zona rural es mucho más dramática y como ustedes pueden ver en la parte de arriba del gráfico en el área de matemática en la zona rural solamente un 8% de niños de segundo grado logra las competencias satisfactorias para el grado mientras que en lo que se refiere al área de comunicaciones con las justas pasamos el 10% entonces de nuevo mi reflexión va en torno de podemos estar creciendo la desigualdad puede estar mejorando relativamente pero que va a pasar con las generaciones futuras si no logramos mejorar el nivel educativo básico ¿no? como podemos digamos darles una mayor capacitación en el trabajo cuando la base está tan poco sólida como lo estamos viendo aquí ¿cuál es la solución? yo obviamente ninguno de nosotros tiene la varita mágica y en estos momentos el Ministerio de Educación tiene una serie de programas muy interesantes para poder reforzar la calidad de la educación ahí se me ocurren todos los esquemas colaborativos con el sector privado porque el profesor Maskin se preguntaba ¿quién va a financiar esto? ¿no? y claro quizá el privado por su función de producción su función de utilidad de repente no está tan interesado en hacerlo pero estos esquemas colaborativos entre el sector público y privado pueden dar muy buenos resultados ¿no? ya el MINEDU está tentando con estas asociaciones público-privadas en el área de infraestructura ¿no? incorporar digamos al sector privado para el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura escolar pero quizá tendríamos que avanzar hacia esquemas colaborativos un poquito más agresivos ¿no? donde el privado también participe en la gestión académica del colegio aun cuando el financiamiento continúe siendo del Estado y obviamente se garantice la total gratuidad de la enseñanza el otro aspecto es la educación superior que también si miramos las cifras serían bastante bastante dramáticas ¿no? una proporción muy pequeña de la población peruana logra llegar a la universidad ahí debo destacar y ojalá continúen los avances del programa beca 18 ¿no? donde efectivamente se está financiando a las poblaciones más pobres para que puedan acceder a la educación superior entonces yo creo que los mensajes son globalización sí promoverla continuar atrayendo capitales a través de una serie de medidas como las que se han mencionado anteriormente pero también garantizar la mejora ¿no? el fortalecimiento del capital humano que va a ser la base de ese crecimiento productivo incorporado dentro de la cadena productiva internacional muchas gracias agradecemos las palabras de la master Arlette Beltrán Barco finalmente tiene el uso de la palabra para las réplicas respectivas el profesor Eric Maskin por 20 minutos first I'd like to thank professors Anderson and Beltrán for some very enlightening comments por sus comentarios tan iluminadores estoy realmente muy lejos de ser experto en la economía peruana ellos son los expertos en la economía peruana y para mí esto ha sido muy útil y seguramente para ustedes también escuchar acerca de las especificaciones las peculiaridades de la experiencia peruana porque como ambos han mencionado ambos profesores tiene lógico es lógico pensar en el Perú como la excepción a esta historia sobre las economías emergentes que he planteado en los últimos años efectivamente había una disminución de la desigualdad en el Perú lo que los profesores Anderson y Beltrán han demostrado con la evolución del coeficiente Gini que es una medida estándar de la desigualdad que ha estado disminuyendo en el Perú en los últimos años y es interesante igualmente tratar de entender como mencionaron los profesores exactamente por qué el Perú ha sido un caso excepcional al respecto y creo que de repente han identificado una razón importante que es la medida en que la internacionalización de la producción se ha producido en el Perú de manera limitada como dijo el profesor Anderson se ha limitado básicamente a la minería y unos cuantos otros productos primarios y como dijo la profesora Beltrán si vemos el caso de la inversión extranjera directa en el Perú también ha tendido a concentrarse en unas áreas limitadas unos sectores limitados como la minería por ejemplo sería interesante ver si hay cifras datos que muestren que la desigualdad en los salarios del sector minero han aumentado me atrevería a decir que de repente si han aumentado por lo menos la teoría que les he planteado plantea que hay razón para que así suceda pero la minería es solamente una parte de la economía peruana mientras que las tendencias en otros sectores pueden haber sobrecompensado esta disminución de la desigualdad en el sector minero sería una cosa interesante por examinar y como dijo el profesor Anderson una preocupación acerca de seguir con la globalización de la producción en Perú como ya sucede y seguramente seguirá sucediendo inevitablemente va a agudizar el problema de la desigualdad y la pregunta entonces es que podemos hacer al respecto de hecho aunque haya estado disminuyendo la desigualdad en el Perú ha disminuido desde un nivel muy muy profundo así que la desigualdad sigue siendo un grave problema en el Perú y como dijo la magister Beltrán una manera importante que se podría tratar ese problema es no solo a través de la educación que es lo que yo proponía sino también a través de una mayor cooperación entre los sectores públicos y privados no hay varita mágica como lo dijo la profesora Beltrán pero si las empresas privadas reciben los incentivos adecuados para capacitar a sus trabajadores a través por ejemplo de subsidios que puedan se podría ayudar a enfrentar el problema de la desigualdad y quisiera concluir conversando con ustedes un poco sobre su vecino del Brasil Brasil es un país que visité he visitado varias veces antes y allí he tenido la oportunidad de conversar con funcionarios del gobierno y economistas muy destacados del Brasil lo interesante es que en el Brasil también ha disminuido la desigualdad en los últimos años y una explicación de esa disminución de la desigualdad es que hace unos cuantos años se instituyó las transferencias condicionadas de dinero efectivo que son transferencias de dinero a las familias pobres a condición de que estas familias manden a sus hijos al colegio y para que así reciban por lo menos unos cuantos años de educación secundaria se trata de un problema que este es un programa que ya está en marcha durante varios años y parece haber efectivamente dado frutos en primer lugar evidentemente porque ha aumentado la matrícula secundaria pero también porque ha contribuido a disminuir la desigualdad porque los que obtienen sus certificados de educación secundaria tienen una mayor capacitación que los que no han obtenido estos certificados para obtener trabajo para conseguir empleo hay mejor remunerado y sé que en el Brasil en el Perú también se hacen este tipo de programas y posiblemente con el paso del tiempo también los programas que se están haciendo en el Perú aporten o contribuyen a afrontar el problema de la desigualdad económica que nos causa tanta preocupación a todos muchas gracias a los profesores Anderson y Beltrán por sus muy interesantes comentarios a mi ponencia muchas gracias agradecemos la palabra gracias profesor Maskin por concluir la información vamos a dar lugar a un comentario final por parte de los panelistas por algunos minutos para redondear la idea tiene el uso de la palabra el máster Carlos Anderson Ramírez bueno quizás un aspecto que no habíamos destacado pero que también se deduce de los comentarios últimos del profesor Maskin tiene que ver con que la desigualdad cuando se da puede ser revertida con acción pública ¿no? es decir no hay aquí una digamos una ley de hierro que hace que simplemente sea inevitable el deterioro de la igualdad ¿no? porque tenemos la posibilidad de lanzar efectivamente programas educativos más beca 18 más entrenamiento o sea ventajas para que los empleadores puedan darle capacitación a sus trabajadores etcétera pero una vez también dada el deterioro hay acciones importantes que puede hacer el Estado como se ha venido haciendo en el país con el programa Juntos porque al fin y al cabo a mí me parece bien interesante también que la visión del profesor Maskin aunque no lo haya planteado de esta forma también se inscribe dentro de aquellos que piensan que mejorar la inclusión a través de dotar a las personas menos favorecidas digamos en una sociedad tiene también un papel fundamental en el crecimiento en la capacidad productiva de nuestros países así que ahí hay todo un círculo virtuoso que empieza por la educación como lo dijo bien Arlet la capacitación y la participación más plena en un mundo globalizado y competitivo como el que tenemos hoy en día bien gracias tiene el uso de la palabra la maestra Arlet Bertram Barco bueno solo unas pocas palabras finales quizá algo que no mencioné y que tiene que ver también con el hecho de la desigualdad es que los logros en desigualdad o en reducir la desigualdad que hemos tenido de hecho si son el producto de las políticas sociales que se han implementado en el gobierno de hecho el programa de transferencias no condicionadas juntos pensión 65 y otros programas de empleo temporal han sido los responsables digamos de esa reducción de la desigualdad pero también vemos que hay como unos límites y que ese tipo de programas generan un alivio como su nombre lo indica temporal por eso creo que invertir en educación desde la educación básica y más adelante educación superior y en el trabajo es la única forma en que efectivamente se van a poder acortar las desigualdades no solo dentro del país sino comparativamente con los países de la región y otras partes del mundo muchas gracias bien muchas gracias agradecemos pues al expositor al profesor Eric Maskin y a los panelistas por su brillante participación gracias bien muchas gracias señoras y señores vamos a recibir a la señora presidenta del congreso de la república congresista Ana María Solorzano Flores en la mesa el profesor doctor premio Nobel de economía Eric Maskin bien acto de condecoración al profesor doctor Eric Maskin premio Nobel de economía 2007 a cargo de la señora presidenta del congreso de la república congresista Ana María Solorzano Flores resolución número 002 2014 guión 2015 considerando que el consejo de la medalla de honor del congreso de la república del perú en su sesión del 22 de octubre del 2014 acordó otorgar la condecoración de la medalla de honor del congreso de la república en el grado de caballero al señor Eric Maskin premio Nobel de economía 2007 se resuelve otorgar la medalla de honor del congreso de la república del perú en el grado de caballero al señor Eric Maskin en reconocimiento a su destacada labor en el campo de la economía y con motivo de su visita al congreso de la república del perú extender el diploma correspondiente e imponer la insignia de la condecoración en la oportunidad que se señale regístrese comuníquese y archívese dada en lima en el congreso de la república a los 22 días del mes de octubre del 2014 firmado Ana María Solor Sanoflores presidenta del congreso de la república y del consejo de la medalla de honor del congreso de la república del perú y María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero presidenta de la comisión de relaciones exteriores del congreso de la república y secretaria del consejo de la medalla de honor del congreso de la república del perú señoras señores la señora presidenta en el acto de reconocimiento al profesor doctor Erick Maskin premio Nobel de Economía 2007 el congreso de la república del perú otorga el diploma del congreso de la república al profesor doctor Erick Maskin premio Nobel de Economía 2007 dado en el congreso de la república del perú bien señoras y señores palabras de la señora presidenta del congreso de la república congresista Ana María Solorzano Flores muy buenas tardes a todos ustedes darle la bienvenida al doctor Erick Maskin welcome to the congress welcome to perú welcome to our house saludar también la presencia del magister javier portocardero maich el master carlos anderson ramírez presidente del consejo directivo de ceplan master arlette beltrán barco investigadora principal del centro de investigaciones de la universidad pacífico a saludar también la presencia de mis colegas congresistas el congresista gustavo rondón arequipeño también como quien habla y el congresista rubén condori también congresista de la banca de gana perú que está aquí presente saludar también a melisa garro que ha sido importante anfitriona de este evento y quiero yo dirigirme a estimado profesor eric maskin premio nobel de economía quiero darle la más cordial bienvenida a esta casa de la democracia peruana a nombre a nombre de los 130 congresistas estamos muy felices realmente que usted esté aquí es grato este motivo de satisfacción para nosotros al otorgarle la medalla de honor del congreso de la república y distinguirlo por su excelencia académica comprometida con la comprensión de problemas cruciales del desarrollo económico y social contemporáneos también por su deferencia al elegir al perú y a nuestro parlamento para dar a conocer su teoría sobre las razones de la paradoja de la globalización productiva mundial que ha permitido en particular en los países emergentes el incremento súbito del producto global y al mismo tiempo la ampliación de la desigualdad social el profesor eric maskin como ustedes saben es un gran economista de especial singularidad y digo esto porque los desafíos y las preguntas que guían sus descubrimientos son los mismos que los sociólogos y politólogos han enfrentado con las armas duras de las ciencias exactas es decir las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y aunque empezó analizando el factor suerte en la trama de los juegos sociales después estudió los incentivos en los contratos y acabó centrándose en el diseño de los mecanismos de intervención económica por cuyos descubrimientos recibió el premio nobel de economía en el 2007 además quiero mencionar una feliz coincidencia y el hecho simbólico de que eric maskin sea profesor de ciencias sociales en la cátedra albert hirschman de la universidad de princeton y vive con su familia en la misma casa que ocupó albert hirschman en el campus de esta prestigiosa universidad norteamericana profesor maskin le reitero mi saludo y agradecimiento por compartir con nosotros su descripción de la forma como opera a escala mundial la globalización productiva y en particular sus efectos y desafíos para los países emergentes así mismo mi agradecimiento a nuestros panelistas también por sus comentarios a esta conferencia magistral así como el análisis respectivo asociado a la realidad peruana me permito destacar la fuerza de la idea planteada por el profesor maskin de luchar contra la desigualdad como consecuencia de la globalización contribuyendo a romper o superar las barreras que emergen como una resistencia natural a estos tiempos de cambio pero hagamos esto poniendo especial atención en la gestión pública y privada para mejorar la calidad de la educación creando mayores oportunidades para las poblaciones más vulnerables promoviendo su acceso al mercado laboral acorde a las tendencias mundiales forjando así nuevos emprendedores gestores de su propio desarrollo y por ende gestores del desarrollo con inclusión social en nuestra patria entendamos todos que incrementar el nivel de calificación de nuestros trabajadores urbanos y rurales y ampliar la masa crítica de nuestros técnicos profesionales directivos y empresarios es una tarea compartida por quienes toman decisiones en el sistema educativo nacional también de quienes tienen la responsabilidad de dirigir y gerenciar los sectores productivos del país poniendo especial énfasis en el desarrollo y la gestión del talento humano de tal forma que este sea un valor agregado característico de todos los peruanos finalmente quiero compartir con ustedes una frase de José Carlos Mariate no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía por lo tanto está en nuestras manos realizar con éxito esta noble tarea muchísimas gracias a todos ustedes en especial a nuestro invitado que nos complace tener en el congreso saludar a los a los panelistas saludar la presencia de ustedes que sienten que este evento es muy significativo para todos los congresistas para todos ustedes para sus familias y sé que a través de la televisión porque eso ha sido televisado muchas familias han estado pendientes a toda su charla maestral quisiera dejar clausurado este evento la conferencia magistral del premio Nobel Erich Maskin y pedirle un aplauso fuerte para él bien señoras y señores como ya lo dijo la señora presidenta del congreso la ceremonia está concluyendo en esta conferencia magistral porque la globalización no ha reducido la desigualdad en las economías emergentes una nueva teoría reiterar el agradecimiento a los señores congresistas los señores ponentes y por supuesto con la conferencia magistral a cargo del profesor doctor Erich Maskin agradecer igualmente la presencia del señor embajador de Argentina en nuestro país el señor Darío Alessandri y las personalidades que han acompañado en esta oportunidad a cada uno de ellos queremos agradecer al señor congresista Gustavo Rondón congresista Rubén Condori presidente de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república a cada uno de los señores expositores al señor Jorge Ribarren jefe de RENIEG igualmente gracias por su presencia y a todos ustedes señoras y señores reiterar el agradecimiento del congreso de la república la señora congresista Aurelia Tande y Nafuco igualmente presente en la ceremonia en esta conferencia magistral señora presidenta la ceremonia ha concluido reiterar su agradecimiento a todos a todos los presentes muchas gracias 3, 2, 1 3, 2, 1 La conferencia ha sido clausurada por la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, quien además le ha entregado la medalla de honor del Parlamento al Premio Nobel de Economía. La Presidenta ha resaltado en su discurso la importancia de trabajar para mejorar la inclusión social, para promover el desarrollo de todo el país precisamente con las herramientas de la economía. Y bien, ya ha culminado este evento, nosotros aquí en el canal del Congreso pasamos a la sesión de la Comisión de Justicia en el Hemiciclo.